Amore e Capoeira Amore e Capoeira del dueto italiano Tagaki Quetra con la colaboración del inconfundible Yussi Ferreri y el estadounidense jamaiquino Sean Kingston. Este tema marcó altísima rotación en radio y amplificación en todos los balnearios de la bota italiana durante el verano. Amore e Capoeira fue número uno de Chazam, Apple Music y iTunes Italia. Amore e Capoeira 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 Si me llama yo le doy, porque yo no tengo novia, yo la mía solita Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber, porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novia, yo la mía solita Ay, 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 ay Que yo tengo los que el novio no tenía Está sola en dos minutos, se me monta encima Ella quiere que esta noche la hagan mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novia, si tu novia, si tu novia, te termina, te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia, si tu novia, te termina, te termina Mezcla de guaro con tequila Hace rato no la ven, pero salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Si tu novia te termina, yo que tengo la mejor medicina. Si tu novia te termina y mezcla de water con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novia. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Yo tengo lo que el novio no tenía. Muy riqui que ella no quiere con ellos. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Sky, rompiendo el bajo. T-t-tiny. La cincuenta del dos mil dieciocho primera parte. Número cuarenta y tres. Cuarenta y tres. En mayo de dos mil dieciocho el grupo británico Clean Bandit fue portada de Global Hit 185 por incursionar en la música latina con solo en la voz de Demi Lovaro. ¡Suscríbete al canal! Solo es un tema de despecho que fue grabado por FaceTime con Clean Bandit en Londres y Demi Lovaro en Alabama. Alcanzó nueve discos de platino. Número uno en nueve naciones incluidas la Gran Bretaña y TAP 10 en 17 países más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 del 2018 Número cuarenta y dos Cuarenta y dos El trap se consolidó en dos mil dieciocho como otro género favorito de millones de hispanoparlantes Uno de sus exponentes es el joven de Córdoba, Argentina, Paulo Londra con TBC al lado de Becky G Pero la máxima canción de Paulo Londra en 2018 no fue TBC porque luego derribó las puertas del mundo y entró con pie firme a las grandes ligas con Adán y Eva Fue invitado especial al Festival Lollapalooza Tab 10 Global de Spotify y el artista argentino más escuchado en el planeta Acércate Deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Despégate De la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti 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 Que no soy alguien Que no soy alguien interesante Solo un cobarde Quiso bastante Para este día Poderse acercar Mamá Mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura Y de tu ciencia, la alcanzaré Eso no lo sé, pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti ¡Suscríbete! 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 El resumen de las canciones más importantes del año Las 50 del 2018 Número 41 El grupo femenino de Bulgaria For Magic en 2018 fue la sensación de Europa Oriental con Together ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 4Magic es una agrupación femenina que ganó Factor X en 2014. Su música es una mixtura de pop electrónico y sabor folclórico de Bulgaria. Su canción Together fue un super hit registrado en Top 40 Shorts en Eslovaquia, Eslovenia, Bielorrusia, Ucrania. No, you're worried but you're not alone In different places we can find our own Cause this is what our fate was for Escape is only through the door Vecera irato, Vecera irato, Vecera irato Mori, Ponga, Isisai Da si da pita, da si da pita, da si da pita, da si da pita, mori ti juari si Feels like the time has stopped again But I know that's not the end I lost my fear in front of you At least I did what I could do Vecera irato, Vecera irato, Vecera irato Mori, Ponga, Isisai Da si da pita, da si da pita, da si da pita, da si da pita, mori ti juari si For a moment let's pretend That this journey never ends It lasts forever We can get better We can get better And if you make this dream come true Let the life inspire you Cause now we're together Cause now we're together We will be better We will be better Vecera irato, Vecera irato, Vecera irato, Vecera irato, mori, Ponga, Isisai Da si da pita, da si da pita, da si da pita, da si da pita, mori ti juari si La cincuenta de dos mil dieciocho, primera parte Número cuarenta Cuarenta La música urbana nuevamente dominó las listas de dos mil dieciocho Fue un año además excepcional para el puertorriqueño Ozuna Al lado de la revelación del género Manuel Turizo Que me gustas tú nada más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú nada más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Vaina loca sencillo del álbum Aura de Ozuna debutó como tendencia mundial y terminó como el décimo video más visto en YouTube según Google Funcionó muy bien en Apple Music, Spotify en Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Guatemala y Chile No va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera atrás de ti, voy atrás de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir, yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú nada más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú nada más, no sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar, único una rosa yo me la quiero robar, sencilla bonita no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego, no sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego, no sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita Baby lo que yo quiero, vale más que el dinero, yo grabo al mundo entero Si es por ti no hay pero, siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va El resumen de las canciones más importantes del año La cantante estadounidense Ava Max fue auténtica revelación en los países bálticos Ava Max es considerada una combinación de Lady Gaga, Melanie Martínez y algo decía Por cuatro años trató de hacerla hasta que por fin se le dio en Suecia, donde fue número uno Luego contagió a todos los países bálticos y en diciembre de 2018 llega al número uno en 19 naciones Sweet Mara Psycho Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind She'll make you curse but she's blessing She'll rip your shirt within a second You'll be coming back, back for seconds With your pain, you just can't help it Oh, no, you'll play along, let her lead you on, on, on You'll be saying no, no Then saying yes, yes, yes Cause she's messing with your head Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Grab a shotgun, kinda crazy She's poison but tasty And people say run, don't walk away Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind See someone say, don't drink her potions She'll kiss your neck, with no emotion When she's mean, you know you love it Cause she tastes so sweet, don't sugarcoat it No, no, you'll play along, let her lead you on, on, on You'll be saying no, 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 no Then saying yes, 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 cause she's messing with your head Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Grab a shotgun, kinda crazy She's poison but tasty Yeah, people say run, don't walk away Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind You're just like me, you're out your mind I know it's strange, I know it's strange We're both the coolest kind You're telling me, that I'm insane But don't pretend, that you don't love the pain Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Grab a shotgun, kinda crazy Bueno, y en el próximo Global Hits 213 Les presentaré la segunda parte de la cincuenta de dos mil dieciocho Del puesto treinta y ocho al veintisiete Hasta entonces No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla Audio Media, su imagen sonora, Tunja, Colombia Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis Microestudio, Villamaría, Argentina Productor ejecutivo, Claudio Martinotti Microestudio, Villamaría, Argentina Libretos y dirección general, Armando Plata Atlanta, Georgia, Estados Unidos Global Hits con Armando Plata Gracias por su amable sintonía En cumplimiento del artículo 1 del decreto 387 barra 11 del 14 de noviembre de 2011 Informamos que la asociación civil Mano Amiga Tiene los derechos para el uso de la frecuencia 102.3 MHz FM Con las características CXC 272B Y cuyo nombre fantasía es Nexo FM Y continuamos, continuamos aquí en la tarde Viva la tarde en Nexo FM 102.3 Ya volvimos de la pausa, vieron que rapidito, ¿no? Rapidita la pausa de Nexo FM Y seguimos, seguimos compartiendo la tarde juntos Hasta las 20 horas Siempre estaremos juntos Acompañándonos mutuamente Con noticias Informaciones internacionales Ventos Estrenos musicales Por supuesto que también música La música que a vos te gusta La música que vos nos solicitás Y a su vez estamos por antena en 102.3 Y por internet con alcance mundial Viva la tarde en Nexo FM Viva la tarde en Nexo FM Y bueno, llegó el momento de hacer una pausa ¿Qué les parece si hacemos una pausa Muy pero muy cortita Y luego volvemos para continuar con Viva la tarde Nexo FM 102.3 No te vayas, ¿sí? Ya volvemos Señoras y señores Es un gusto poder presentarles para concursar en la categoría descuentos Directamente desde el Banco República Llega Barata La entrada Este carnaval Ahorra en tu entrada Y derrocha alegría Porque pagando con las tarjetas de débito y prepaga del Banco República Tenés un 50% de descuento en tablados Y precio especial para el teatro de verano Conocé todos los descuentos y los tablados adheridos En www.beneficios.brow.com.au Banco República Nuestro Banco País Nuestra cuenta de Twitter para que te comuniques con nosotros es Arroba Viva la tarde 1023 Repito Arroba Viva la tarde 1023 En Twitter Búscame en Facebook como Carlos Eduardo del Cerrito O pones ahí en Facebook Carlos Eduardo del Cerrito Y ahí nos buscas Ahí estamos El primero que aparece Soy yo Y ahí podés comunicarte con nosotros aquí en Viva la tarde También tenés la página La página de Facebook Que es Viva la tarde 102.3 Nuestra página web entonces en Facebook es Viva la tarde en Nexo FM 102.3 Con todo ese nombre largo nos buscas Viva la tarde en Nexo FM 102.3 En Facebook Te esperamos Complejos políticos Complejos políticos Los políticos padecen determinados complejos Por ejemplo El complejo de Adán Antes de mí nadie Antes de mí nada La obsesión de los gobernantes La obsesión de los gobernantes por creerse únicos e irreemplazables Cuando llegan al poder La vanidad de pensar que el mundo empieza con ellos Que en gobiernos anteriores no hubo más que errores y corrupción ¿A quién se le parece este Adán político? Cualquier parecido con la realidad Es pura realidad Y bien, regresamos de la pausa Y continuamos aquí en Viva la tarde La tarde de Nexo FM 102.3 Vieron que rápido, ¿no? Vieron que corta que fue la pausa Y ya estamos prontos Para continuar compartiendo juntos Toda la tarde Viva la tarde Aquí en Nexo FM Viva la tarde Y bueno, llegó el momento de hacer una pausa ¿Qué les parece si hacemos una pausa Muy pero muy cortita Y luego volvemos para continuar con Viva la tarde Nexo FM 102.3 No te vayas, ¿eh? Ya volvemos Desde Montevideo República Oriental del Uruguay Transmite CXC 272B Nexo FM 102.3 Megahertz ¿Vamos a la piaza? Claro, mi amor, vamos ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando Mamá ¿Qué hora ya los juego? Dale, pero dame la manito para cruzar En la vida real No hay marcha atrás Dale al peatón su prioridad En especial En esquinas y sendas peatonales Luchemos por la vida Y continuamos, continuamos aquí En la tarde Viva la tarde En Nexo FM 102.3 Ya volvimos de la pausa ¿Vieron qué rapidito, no? Rapidita la pausa De Nexo FM Y seguimos Seguimos compartiendo la tarde juntos Hasta las 20 horas De lunes a viernes Aquí en Nexo FM 102.3 Hasta las 20 horas Siempre estaremos juntos Acompañándonos mutuamente Con noticias Informaciones internacionales Ventos Estrenos musicales Por supuesto que también música La música que a vos te gusta La música que vos nos solicitás ¿Sí? Y a su vez Estamos por antena En 102.3 Y por internet Con alcance mundial Viva la tarde En Nexo FM Viva la tarde Viva la tarde En Nexo FM 102.3 Y llegó el momento De hacer una pausa Pero no nos vamos Vamos a hacer simplemente Una pausa No te vayas tú tampoco Y a la vuelta Continuamos con más Viva la tarde Aquí en Nexo FM 102.3 Y hasta las 20 horas Lunes a viernes Recordá que estamos siempre De lunes a viernes De 14 a 20 horas Viva la tarde Cada día me esfuerzo para crecer en lo que hago Organizar mi tiempo Organizar mi tiempo es fundamental Para no perder esos momentos irrecuperables Ahora todas las personas pueden realizar sus pagos a través de medios electrónicos Ganando en comodidad Y además se benefician de la rebaja de hasta 4 puntos de IVA Informate en inclusiónfinanciera.uy Disfruta tu tiempo La inclusión financiera te conviene Presidencia de la República Un Uruguay para todos Y bien Regresamos de la pausa Y continuamos aquí en Viva la tarde La tarde de Nexo FM 102.3 Vieron que rápido ¿no? Vieron que cortita que fue la pausa Y ya estamos prontos Para continuar compartiendo juntos Toda la tarde Viva la tarde Aquí en Nexo FM Viva la tarde Viva la tarde Nexo FM 102.3 Y llegó el momento de hacer una pausa Pero no nos vamos Vamos a hacer simplemente una pausa No te vayas tú tampoco Y a la vuelta Continuamos con más Viva la tarde Aquí en Nexo FM 102.3 Y hasta las 20 horas Lunes a viernes Recordá que estamos siempre de lunes a viernes De 14 a 20 horas Viva la tarde Desde Montevideo República Oriental del Uruguay Transmite CXC 272B Nexo FM 102.3 Megahertz Y a pesar de ser mamá Y trabajar todo el día Siempre busco algún Fin de semana Tiempo de tarde Tiempo de día Para el voluntariado Uno lo hace de corazón Y lo hace para participar No necesariamente Por una retribución De ningún tipo Y vos ¿Por qué lo harías? Inscribite al Programa Nacional de Voluntariado A través de Voluntariado.mies.gov.uy Antes del 15 de marzo Y participá para transformar Presidencia de la República Un Uruguay Para todos Bienvenidos al resumen informativo De Radio Francia Internacional En este martes 5 de marzo Con Fabián Elí en los controles Finalmente la justicia japonesa Decide dar el visto bueno A la salida de la cárcel De Carlos Ghosn Libertad bajo fianza De 8 millones de dólares Tras haber rechazado El último recurso De la Fiscalía Ghosn Ha dicho en un comunicado Ser inocente De los cargos De malversación Y fraude fiscal De los que le acusa El Tribunal Japonés Y ha prometido Defenderse vigorosamente Los estudiantes Siguen manifestando En Argelia Como pueden escucharlo Contra el presidente Bouteflika Y contra su candidatura A la reelección Bouteflika prometió Al presentar Su candidatura Que va a reformar El país Argelia Y que no va a llegar Al final de su mandato Convocará elecciones anticipadas Por su parte El ejército argelino Promete mantener El control Y la estabilidad Del país En medio de estas Protestas masivas Donald Trump Acusa a los demócratas De estar llevando a cabo El mayor abuso De poder de la historia El presidente estadounidense Dijo a través